planeado y los ha querido. Por otra parte, si se admite una evolución que incluye dosis de azar, también hay que admitir que el azar opera dentro de un conjunto de condiciones que imponen una cierta direccionalidad. Christian Deddy, premio Nobel, adoptando una perspectiva evolucionista, ha escrito, cita, el azar no operó en el vacío, actuó en un universo gobernado por leyes precisas y constituido por una materia dotada de propiedades específicas. Estas leyes y propiedades ponen coto a la ruleta evolutiva y limitan los números que puedan salir. Los evolucionistas pueden tener razón cuando afirman que el camino evolutivo que ha conducido hasta la existencia de los seres humanos incluye muchos sucesos accidentales. Sin embargo, esto es compatible con que el ser humano sea el resultado de un plan divino. Cito de nuevo al premio Nobel Christian Deddy que ha escrito, a Einstein, quien en cierta ocasión afirmó que Dios no juega a los datos, podría contestársele si juega puesto que él está seguro de ganar. En otras palabras, puede existir un plan. Y este comenzó con la gran explosión o Birvan. Semejante punto de vista lo comparten unos pero no otros. El científico francés Jacques Monod, uno de los fundadores de la biología molecular y autor del libro El azar y la necesidad publicado en 1970, defendía la opinión contraria. Nuestro número, escribió, salió en el casino de Monte Carlo y apostillaba. El universo no estaba preñado de vida, ni la biosfera llevaba al hombre en su seno. Su conclusión final refleja el existencialismo estoicamente y románticamente desesperante que ganó a los intelectuales franceses de su generación. Cita otra vez a Monod. El hombre sabe ahora que está solo en la inmensidad indiferente del universo de donde ha emergido por azar. Continúa Deddy. Todo esto es, por supuesto, absurdo. El hombre ni entra ni sale de ese conocimiento. Lo que sabe, o al menos debería saber, es que con el tiempo y cantidad de materia disponible, ni siquiera algo que se asemejase a la célula más elemental, por no referiéndose al hombre, hubiese podido originarse por un azar ciego si el universo no los hubiese ya llevado en su seno. Fin de la cita. Por su parte, Carstenbrecht proporciona una comparación interesante. Imagina un piloto que se encuentra dentro de su avión en el polo norte y decide su ruta de modo aleatorio. Utilizando una ruleta. Entonces dice que, sea cual sea la dirección que siga el piloto, con una sola condición, con tal que no vuelva hacia atrás, tarde o temprano algún día llegará exactamente a un punto concreto, que es el polo sur. Esta comparación muestra de nuevo que las condiciones que ponen límites a los sucesos naturales pueden explicar que haya una direccionalidad en la evolución compatible con el azar. La profesora de St. John's University en Nueva York, Marie George, utiliza otra comparación que también me parece interesante. Escribe Es suerte que uno tenga una escalera de color, pero no que pueda tenerla. La garaja se ha diseñado de ese modo. También puede ser casualidad que aparezca un organismo, pero no que pueda aparecer. Y eso vale incluso si existen muchos universos. La combinación de factores que da nuestro universo la potencialidad para que aparezca la vida, aunque solo existan aquí, responde a un diseño específico. Si no hay reinas y reyes, tener 5.000 millones de juegos de cartas en lugar de uno solo, no nos acercará más a tener una escalera real. Fin de la cita. La evolución supone que se han dado unas condiciones enormemente específicas que se han ido actualizando gracias a circunstancias igualmente específicas, en cada uno de los numerosísimos pasos. Teniendo en cuenta que esto ha conducido a la formación de seres enormemente sofisticados e incluso ha proporcionado la base para la aparición de seres racionales, nosotros, puede decirse que todo esto no solo es compatible con la existencia de un plan divino, sino que incluso parece exigirlo. Y con esto paso al tercer apartado, la singularidad del ser humano. La Iglesia Católica nunca ha condenado el evolucionismo. En la encíclica Humani Gêneris de 1950, el Papa Pío XII escribía. El magisterio de la Iglesia no prohíbe que, según el estado actual de las disciplinas humanas y de la Sagrada Teología, se investigue y discuta por los expertos en ambos campos la doctrina del evolucionismo, en cuanto busca el origen del cuerpo humano a partir de una materia viva preexistente, ya que la fe católica nos manda mantener que las almas son creadas directamente por Dios. Posteriormente, en un discurso de 1985, dirigido a los participantes en un simposio sobre fe cristiana y evolución, el Papa Juan Pablo II recordaba textualmente esta enseñanza de Pío XII y afirmaba En base a estas consideraciones de mi predecesor, no existen obstáculos entre la teoría de la evolución y la fe en la creación, si se las entiende correctamente. Queda claro que entender correctamente significa admitir que las dimensiones espirituales de la persona humana exigen una intervención especial por parte de Dios, una creación inmediata del alma espiritual. Pero se trata de unas dimensiones y de una acción que, por principio, caen fuera del objeto directo de la ciencia natural y no la contradicen en modo alguno. Más recientemente, en 1996, Juan Pablo II dirigió un mensaje a la Academia Pontificia de Ciencias reunida en sesión plenaria. Después de recordar de nuevo la enseñanza de Pío XII sobre el evolucionismo, añadía Hoy, casi medio siglo después de la publicación de la encíclica se refiere a la Humana e Generis de Pío XII nuevos conocimientos llevan a pensar que la teoría de la evolución es más que una hipótesis. En efecto, es notable que esta teoría se haya impuesto paulatinamente al espíritu de los investigadores a causa de una serie de descubrimientos hechos en diversas disciplinas del saber. La convergencia de ningún modo buscada o provocada de los resultados de trabajos realizados independientemente unos de otros, constituye de suyo un argumento significativo en favor de esta teoría. Estas palabras no significan una aceptación acrítica de cualquier teoría de la evolución. En efecto, inmediatamente después de ellas, Juan Pablo II añade reflexiones importantes acerca del alcance del evolucionismo cuando se aplica al ser humano. Y ese se puede decir que es el núcleo de este documento del Papa. Juan Pablo II dice que el magisterio de la Iglesia se interesa por la evolución porque está en juego la concepción del hombre. Recuerda que la revelación enseña que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Alude a la magnífica exposición de esta doctrina en la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. Y comenta esa doctrina aludiendo a que el hombre está llamado a entrar en una relación de conocimiento y amor con Dios, relación que se realizará plenamente más allá del tiempo, en la eternidad. En ese contexto, recuerda literalmente las palabras de Pío XII en la encíclica Humana y Generis, según las cuales el alma espiritual humana es creada inmediatamente por Dios y concluye. En consecuencia, las teorías de la evolución que en función de las filosofías en las que se inspiran consideran que el espíritu surge de las fuerzas de la materia viva o que se trata de un simple epifenómeno de esta materia son incompatibles con la verdad sobre el hombre. Por otra parte, esas teorías son incapaces de fundar la dignidad de la persona. Juan Pablo II afirma que nos encontramos en el ser humano ante una diferencia de orden ontológico, ante un salto ontológico. Y se pregunta si esa discontinuidad ontológica no contradice la continuidad física supuesta en la evolución. Su respuesta es que la ciencia y la metafísica utilizan dos perspectivas diferentes y que la experiencia a nivel metafísico pone de manifiesto que existen dimensiones que se sitúan en un nivel ontológicamente superior, tales como la autoconciencia, la conciencia moral, la libertad, la experiencia estética y la experiencia religiosa. Añade, por fin, que a todo ello la teología añade el sentido último de la vida humana según los designios del creador. Yo me diría que el progreso científico proporciona en la actualidad uno de los mejores argumentos en favor de la singularidad humana. Porque los logos de la ciencia ponen de relieve que posee...